Desde hace varias semanas comenzó a circular el rumor sobre una posible relación entre Marimar Vega y Adrián Uribe, después de que ésta terminara su matrimonio con Luis Ernesto Franco, con quien estuvo casada durante durante tres años. Tras el divorcio, se dijo que Marimar Vega estaba dispuesta a encontrar nuevamente al amor, y terminó regresando con Adrián Uribe, quien fue su pareja sentimental hace algunos años, no obstante, ninguno de los dos artistas lo ha admitido. A pesar de que las estrellas no han hablado al respecto, hace un par de días Adrián Uribe reaccionó a una fotografía en la cuenta de Instagram de Marimar Vega, lo que causó gran polémica entre los seguidores de ambos, pues podría ser un indicio de que hay algo más que amistad entre ellos. En la imagen aparece Marimar Vega posando frente al mar y el comediante le dejó dos emojis en los comentarios, lo que generó gran conmoción entre sus fans. Marimar acompañó la fotografía con la siguiente frase. Siempre es bueno una pausita para escucharnos. Aquí te dejamos la imagen que se ganó el comentario de Adrián Uribe, aunque esto se puede tratar de un simple comentario en Instagram, los rumores de su regreso son cada día más fuertes, sobre todo por el hecho de que ella se ha vuelto muy cercana al grupo de amigos de él en Los Ángeles. A decir verdad, los admiradores de los artistas aseguran que se verían muy bien juntos y que ambos merecen tener a una persona buena a su lado. Con información del Instagram de Marimar Vega y Hola, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!